Hola, encantada y complicada de poder compartir este rato junto a ti. Primeramente, damos gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de disfrutar, de respirar, de compartir con nuestra familia, de gozar de buena salud, infinitamente gracias. Hoy en el área de matemáticas vamos a conocer lo que es la noción de fracción, ¿ok? Una fracción representa una parte de una unidad que se ha dividido en partes iguales. La unidad puede ser un objeto o una figura o un grupo de objetos y elementos, ¿ok? Como podemos apreciar, aquí tenemos un cuadrado, un círculo, un hexágono y un rectángulo, ¿ok? ¿Qué quiero hacer? Vamos a dividir estas unidades en partes iguales, ¿ok? Porque de eso se trata una fracción, dividir un objeto o un elemento o una figura en partes iguales. El cuadrado, muy bien, yo le puedo pasar una línea vertical y una línea horizontal y observo que esta unidad la dividí en cuatro partes iguales. Una, dos, tres, cuatro. Por aquí tenemos al círculo. El círculo yo lo quiero dividir en dos partes iguales. Muy bien, puedo pasar la línea de manera vertical u horizontal. En este caso lo voy a hacer de manera vertical. Y observo que mi unidad, que es el círculo, la dividí en dos partes. Tenemos un hexágono. El hexágono yo lo quiero dividir en seis partes iguales. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir las puntas del hexágono con líneas. Y observo que lo pude dividir en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes. Y por último tengo un rectángulo. Y este rectángulo lo puedo dividir en cuantas partes yo desee o como me lo pida. En este caso voy a dividirlo en uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Trazando tres líneas de manera vertical. Pero si quiero dividirlo en más partes, lo que hago es trazar una línea horizontal. Y me di cuenta que este rectángulo, que es mi unidad, lo dividí en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. ¿Ok? Vamos a ver. Otro ejemplo. Tenemos aquí una hoja blanca. Y en algún momento la maestra o cualquier otra persona te va a solicitar dividirla en cuatro partes iguales. ¿Qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer es unir las puntas y el borde que coincidan. ¿Ok? Y hacemos el primer doblez. ¿Ok? Si la desdoblamos, decimos que está dividida en dos partes. Pero yo la quiero dividir en cuatro partes iguales. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer que coincidan el borde con las puntas nuevamente y delimitar o delinear, acentuar las líneas para que cuando yo desdoblé mi hoja, se pueda apreciar que esta quedó dividida en una, dos, tres, cuatro partes iguales. La fracción la podemos aplicar a la vida diaria. Un ejemplo. Cuando vamos a una fiesta y observamos que la persona que va a picar la torta siempre pregunta, ¿cuántos hay? ¿Cuántos niños hay? Eso es para poder dividir esa torta que es mi unidad en partes iguales y poder hacer que cada niño coma de manera equitativa. Otro ejemplo es cuando apreciamos los chocolates de barra, ellos ya vienen divididos en cuadritos. Simplemente, si yo compro un chocolate y está mi mamá y está mi papá y estoy yo y yo quiero dividir doce cuadritos de ese chocolate, le corresponden cuatro cuadritos a cada persona. Porque si yo divido cuatro por tres, me da doce y doce es la cantidad que trae ese chocolate que me voy a comer. Espero que esta explicación te sirva para que puedas revisar las actividades que te estoy dejando en el aula virtual. Espero tus evidencias para mí son importantes y para ti también. Nos vemos en una próxima. Chao.